Dios para todos nosotros tiene un propósito en esta vida y el propósito que Dios tiene para nosotros jamás va a ser lastimar a nuestro prójimo, jamás nos mandó para ser felices y que procuremos ser felices a los demás mediante el respeto, la unidad, no nos olvidemos que una mano lava la otra y en este diario caminar de la vida podemos necesitar en un momento de eso al que hoy consideramos nuestro enemigo esta es una casa matriz que ha acogido a todos los presidentes de diferentes colores políticos, de diferentes credos y religiones y así lo hemos mantenido con mucho tiempo y así se va a mantener también con cambios, sin cambios, con nuevos proyectos, con nuevas ilusiones con nueva visión para nuestro distrito, para nuestro barrio que es lo que más añalamos deseo en este día abrazar a cada uno de ustedes, los abrazo con el corazón y les pido que nos mantengamos unidos luchando y deseando lo mejor para nuestro distrito 7 y deseándole a todos y cada uno de que Dios los bendiga, los guarde porque una cosa es contar lo que es esta enfermedad y otra cosa es suplicar y robar a Dios que le permita respirar no es nomás decir yo tuve cobia, unos me amé y otros nos dio caso necesitamos oxígeno y aquí estoy agradecida con él y pidiéndole a todos ustedes de que nos mantenamos unidos de que estamos en esta vida de paso y que procuremos dejar buenas huellas para que los que vengan atrás de nosotros las pisen y hagan huellas mucho mejores por el bien de todos ustedes felicidades a nuestra asociación de juntas vecinales felicidades a todos y cada uno de ustedes por ese trabajo sincero que lo hacemos de corazón sin ningún beneficio económico aunque digan que recibimos yo quisiera que me muestren con documentos quien recibe porque a mi no me tocó ni un peso mi bolsillo cada vez está más hondo de sacar para venir a pedir la obra y a pedir el arreglo de nuestras calles entonces un abrazo para todos bendiciones para todos y que Dios nos acompañe y nos ayude a tomar buenas decisiones por el bien de nuestro distrito bienvenidos a SUVE y felicidades a todos ¡Gracias por ver el video!